Si me ayudaste, me subiste entre tus manos, me enseñaste lo humano y lo infeliz que puedes ver. Si dices la cabeza mirada, que nunca me has amado, yo lo sé. Si me sentiste que jamás podré olvidarte, después te he dejado de verte y a venirse de sangre. Yo no te hez ganado mucho, te hez ganado mucho, te hez ganado mucho y ahora no te has olvidado. Si me sentiste, me sentiste que nunca me has amado, yo lo sé. Si me sentiste que jamás podré olvidarte, después te he dejado de verte y a venirse de sangre. Yo luché contra el amor que siempre tenía esa fuerza y ahora ya te olvidé. Y ahora ya te olvidé.